...que se dieron a la tarea de crear, inspirados en el gran acervo cultural y artístico que está rodeado, de los que estamos rodeados todos hoy, vamos a decir, el Vicente Rojo que tienen allá es una escultura gigantesca, Manuel Felguérez, Teorema Inmóvil, escenario 750 de Vicente Rojo, tenemos obra escultórica del arquitecto Teodoro González de León en la entrada de este recinto, que se llama Tres Figuras Áureas, tenemos también el gran órdeno monumental del Auditorio Nacional, tenemos el telón más maravilloso que pueda tener un recinto y un teatro que es el telón de las Andillas del Tamayo, el recinto mismo es una catedral, es un ícono arquitectónico, fuente de inspiración y tenemos también el duende, el duende que es un mural escultórico que el artista Paloma Torres, quien nos acompaña esta noche, el artista visual, se inspiró en eso que pasa todas las noches en el escenario, que es el milagro de lo que sucede, del milagro del encuentro del artista que viene a encontrarse con su público por primera vez y ese milagro que emerge del encuentro del público con su artista. Ella se inspiró en este monumental mural que da la bienvenida a los artistas que se presentan en el auditorio, que entran hacia backstage, que desafortunadamente no lo podemos ver acá, pero evidentemente forma parte de esta inspiración para muchas creaciones de objetos cotidianos con alto contenido artístico, con un alto contenido creativo, predominantemente artístico el contenido hay que decirlo, en donde la exclusividad, la originalidad y el contenido de lo que sucede en el auditorio está presente. Les voy a terminar de presentar este super presidium integrado por Ricardo Casas, diseñador industrial, talentosísimo. Tenemos a Prince Lauler, Carlos Guerrero, él también es un joven artista visual que ha hecho campañas internacionales, él es un experto en el collage, pero también tiene una mente increíblemente creativa que nos ayudó a forjar objetos con la inspiración que les acabo de contar. Tenemos también a Iker Ortiz, que es tres generaciones de orfebres, grandes nuestros colleros, quien se inspiró en nada menos que en la arquitectura de este recinto tan fantástica. Y tenemos por último, pero no menos importante, a Marco Colín, quien es un destacadísimo publicista, es creativo, lo suyo es la gráfica, también es ceramista, y todos ellos hicieron un trabajo creativo maravilloso, en el que jugamos con conceptos, juntos hicimos equipo todos, para desarrollar productos que fueran de alto interés, que fueran evidentemente muy originales y que solamente se pudieran encontrar aquí. Quiero ser breve, nada más, es importante mencionarles a todos que la curaduría se llevó a cabo por el Auditorio Nacional de este proyecto de la tienda. No está concesionado a nadie, aquí intervino la inventiva, la creatividad del equipo y la curaduría propia, y estamos decididos en que los recursos que se generan aquí sean para generar muchísimos más productos que puedan alegrar la experiencia del público de que llega, vea a su artista y pueda llevarse consigo un objeto con un alto contenido artístico que perdure en la memoria, esa noche fantástica en que vio a su artista. Antes de continuar, quiero también agradecer en nombre de todo el auditorio a el arquitecto Nuño, Aurelio Nuño y su despacho, Aurelio Nuño de Buen, Magreor de Buen, perdón, porque sin estos no hubiera sido posible este proyecto tan funcional, con tanto carácter, que le aporta tanto a esta nueva fisonomía del auditorio y que ha estado presente ayudándonos en todos los proyectos de renovación del Auditorio Nacional para que siga brillando y esté posicionado como el número uno del mundo en su género. Bueno, pues, muchísimas gracias. Quiero ahora ceder la palabra a Isaac Hernández, por favor, nuestro invitado. Buenas noches. Primero que nada, me da mucho gusto estar aquí, en México, compartiendo con ustedes esta noche y sobre todo esta iniciativa, celebrando esta iniciativa. Para mí el Auditorio Nacional siempre ha significado algo muy importante en mi vida, en mi carrera profesional. Es un gran reto poder pisar ese escenario y ahora creo que para ustedes significa un gran logro también ser parte del Auditorio Nacional y que de esa manera trascienda su trabajo, que sea accesible a todas las personas que visitan este recinto. Entonces, quiero felicitarlos también por eso, porque me parece, y también al auditorio, porque me parece un gran incentivo apóstico, muy plástico en ese sentido. Me ha dado mucho gusto visitar el mural del Duende que está a la entrada de las Camerinas, medio privado, pero bueno, me da mucho gusto poder estar compartiendo con ustedes. Gracias por apoyar a los artistas mexicanos, por darnos la plataforma para poder exhibir nuestro trabajo y espero que en el futuro podamos seguir viendo el crecimiento del auditorio y cómo está llegando a afectar la vida de los artistas mexicanos. Entonces, en ese sentido, espero que disfruten de la exhibición, de los productos y que podamos ser parte también de este momento creativo que vamos a vivir aquí en el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar al segundo video, quiero decirles que el catálogo compuesto de los productos aquí hechos. Hay un catálogo alternativo compuesto por productos del país en su 90%, hecho por creativos mexicanos, productores mexicanos, fabricantes mexicanos, orgullosamente, y pues esto vale la pena destacarse. Bueno, vamos a ver un segundo video y volvemos. Gracias. Queridísimo Isaac Hernández, a nuestro invitado de honor, a dar por inaugurado este evento, esta inauguración de la tienda del Auditorio Nacional, le invitamos a que corte el listón. Vamos a pasar a la foto, a la foto. Por favor, nada más que un pal. Antes de empezar el recorrido, los invitados vamos a subirse de nuevo al residuo y que nos acompañen a hacer esta foto. Por favor. Para acá, por favor. Gracias. 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 Gracias.